¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Banico, vanico! ¡Alco! Barrera, barrera una, barrera! ¡Casi fue! ¡Casi fue! ¡Suscríbete! 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 ¡Uyú! ¡Suscríbete! ¡Bias! ¡Suscríbete! ¡Contré, contré, contré! ¡Que Chine , pego, Que Chine , pego!!! ¡Suscríbete, coquile! ¡Porueben y listos! ¡Ahíؤ, interventions más a posada,QUEBará! ¡Ahora, ahora salí, ahora salí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ve становится más de 100%! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ya! ¡Báfela, háfela ahí! ¿La cocción no, wey? ¡Ay, te maté! ¡Mucho, era para vos! ¡Ya, tenés fuego, la wey! ¡Ya, volvé! ¡Ah! ¡Arco, Bruno! ¡Jajaja! 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 ¡Déjame! ¡Vamos, Bruno! ¡Eta! ¡Vente! ¡Vente! ¡Bien! ¡Déjame! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Vente! 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 ¡Luno! ¡Vente, Martín! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 ¡Vení, vení, vení! Voy cambiando, así no me quemo a un solo lado. ¡Ah, sí! Me robó un poquito de sombra. ¡Vení, vení! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arco. Gracias. 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 Lucho. 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 ¡Eh! ¡Dios! ¡Para! 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 ¡Para Andrés! ¡Dios! ¡Uno! ¡Eh! ¡Dios! ¡Eh! ¡Se ataco! ¡Eh! ¡Se ataco! ¡Vamos! ¡Viene la voz! ¡Dios! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Mate! ¡Mate! ¡Lucho! 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 ¡Vale! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cerca en agua, Tommy! Digale agua. ¡Leo! ¡Andá el médico con un poquito de hielo y uno está descompuesto ahí! Ven un poquito de hielo para mostrarse con eso. ¡Dame ahí! Dale ahora, leads! ¡Ahhh! ¡Branco! 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 un poquito más cuando no la tenemos la cucha de la loda la cucha de la loda un par de así Mico, 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 Mico Mico, Mico, Mico Mico, Mico Mico, Mico Mico, Mico Mico, Mico, Mico Mico, Mico, Mico Mico, 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 Mico Mico, Mico, Mico Mico, Mico, Mico Mico, Mico, Mico Mico, Mico Mico, 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 Mico Mico, Mico, Mico Mico, 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 Mico Mico, 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 Mico Mico, 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 Mico Mico, 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 Mico Mico, 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 Mico Mico, 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 Mico Venga, corta, 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 fuera. ¡Hala que lo matamos, eh! ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! Lucho, Lucho, si le agarra uno de los peralzas... No te quedes ahí, porque hay que matar su mano. El arquero, Pipo. El arquero, Pipo. ¡Afuera, eh! ¡Afuera, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya acá! ¡Curvo a la derecha, huevo! ¡Pasate, Cristian! ¡Pasate! ¡No agarran, los jueces! ¿Puedo seguir esos puntos? ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡No te quedes, no te quedes, Bruno! ¡Paradito, Lucho! ¡Paradito! Eso, ahí Bruno, ¡muy bien! ¡Ahí es! ¡Vos va, Visse! ¡Vale, dale! ¡No, Mami! ¡Bien! ¡Dale! Dale que quedan dos minutos, dale! ¡Aquídate el gol, que lo matamos! ¡Vamos! ¡quentemos! ¡Ojo ahí! ¡Bronó, Bruno! ¡Largo, largo, no dude! No dude, no güey. volve ahora, volve y recupera vos ahora volve y recupera vos dale, dale dale, dale tranquilo, somos dale, Tommy, dale yo Tommy salí Tommy, Tommy, Tommy no te quedes nunca delante de la pelota, siempre atrás ahora, ahora sí, 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 te vamos mira, Lucho ahora sí Lucho, corre la cucha Lucho, Lucho Lucho uno 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 Tommy, llegale, llegale la pelota, Tommy tiene más de nuevo uno 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 ¡Apájate ahí! ¡Bien, lo patee! ¡Caña! ¡Bien, bien, bien! Cuando pueda lo paro, seguí jugando ¡Seguí, seguí! ¡Cargamos un poquito más! ¡Hasta ahí Bruno, hasta ahí! ¡Dale Bruno ahí! ¡Ahí llegás! ¡Ahí llegás! ¡Ví a centro! ¡Ví a centro! ¡Ví a centro! ¡Ví a otra, abajo! ¡Lucho, Lucho! ¡Aguanta que la 1! ¡Dale Bruno! ¡Dale Bruno! ¡Andá Bruno! ¡Dale Bruno! ¡Dale Bruno! ¡Dale Bruno! ¡Vson! ¡Volvete! ¡Volvete earnest tanto rápido! ¡Dale! ¡V sounds! ¡Dale Luis! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Gracias!